¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y lo habíamos dejado en una especie de ciudadela metida dentro de una cueva, ¿vale? Y la verdad es que estoy bastante intrigado porque me ha salido una misión principal, por así decirlo en la cual voy a tener que encontrar un club de la lucha, ¿vale? No sé exactamente dónde está, pero voy a activar lo que es la misión, ¿vale? Observa las peleas del foso de polvo, ¿vale? Entonces le damos aquí para que me salga esta marcada y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. O sea, mira, aquí se abre el, de hecho, el, el, o sea, ¿cómo se llama? La barra de comandos. Bien. Vale, vamos para aquí. Ahí va. Bienvenidos al perro falso. El perro falso tiene que, es una taberna, ¿vale? Que aquí ya entre yo. Ah, mira, aquí me lo marca, bien. Entrañas, barracones. He hecho acostumbrado a los controles de otros juegos. Y la verdad es que cuando varían los controles de un juego a otro, se nota muchísimo. Por ejemplo, aquí para abrir las puertas es a la F. Y yo en otros juegos se le doy a la E, ¿vale? Para interactuar. Y se nota. Son unos segunditos de incertidumbre, ¿vale? En los controles. Máscara. 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 Hostia. Esta máscara es de la máscara de Skyrim, o parecida, que es la de los... La del clan de los asesinos. Que está muy guapo el traje, me encanta. Me encanta ese traje. Máscara. Eres un buen hombre. Vale. Vale. Ahora, vale, perfecto. Vale, ya voy haciéndome con los controles un poquito más. Hace un par de días que grabé el último capítulo de este juego y... Y joder, estoy haciéndome viejo, ¿eh? Porque se me olvidan los controles rapidísimo. ¿Qué es eso, Sunchild? ¿Qué es eso, Sunchild? ¿Mesa de trabajo? ¿Esto qué es? Estilo de combate. No lleva ningún talismán. ¿Crear talismán? No me sale nada. Equipamiento. No lleva ningún... Vale, ya sé que no tengo ningún talismán, pero... ¿Cómo coño se crean los...? Ahora. Es que estaba el mamón este... Molestándome. Encantamiento. Vale, encantamiento. Esto es una mesa de encantamiento. No tengo ahora... Mesa de trabajo de... ¿Fasmalista? ¿Qué coño es un fasmalista? ¡Hostia! Vaya nombre. Cuidado. Algunas personas aquí se mataran por algo así. Vale, yo para dónde tengo que ir. Ah, vale, tengo que ir para allá. Más... ¿Qué pone...? Ah, mercado para allá. Yo tengo que venir para acá. Cocina. Tengo que venir por aquí. ¡Hostia! Es gran... Y este, mira. Es bastante grande, ¿eh? Es bastante grande la mierda esta. Relata, Shara. ¿Sabes por qué estamos aquí? Por aquí... Hostia, se... Es que... Eh... Mira, una rata que me sigue. Dos ratas que me siguen. Soy el... El guerrero de Hamelin. Vale, allí está la marca allá arriba. No puedo coger ningún farol. ¿Esto qué coño es? Entraña, la nube de plata. Coño, la nube de plata. Parece Naruto esto. La aldea de la nube. La aldea de la hoja. Viejo campamento, nada. Eh... Entraña, Sarena. Yo creo que voy a tener que pelear o algo parecido. Y me encantaría, ¿vale? Me encantaría porque sería una... No te he dicho nada, tío. No te he dicho nada. Déjame. Un carajo, eres un niño abandonado. Tú me estás estafando. Tú no eres un niño abandonado, hombre. Qué sorpresa. Tiene más pelo en... En los huevos que yo. Coño. Un niño, un niño. Y, mira. Mira. Venga. 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 Jarra. Joder, allá gargajo ha soltado ahí uno. Vale. Vamos a ver... Cómo... Cómo sale esto. Porque al final... A ver. Al final que van a... A dar de hostias. ¡Ah, mira! ¡Hostias! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Mirad! La gente mirando y se escucha el alboroto. Vale. Voy a coger una linter... Una linterna. Una antorcha. Voy a coger una antorcha. Pues es que no veo... Una puñetera mierda aquí. Supuestamente por aquí puedo pasar, ¿no? Mirad. ¡Qué pasada! ¡Únete a las peleas! ¡Bien! Voy a reventar al que sea. Venga, baila y venga. Un dancing. Venga. Un dancing in the floor. Vale. ¿Y yo cómo puedo unirme? Salto ahí y... ¿Le pego de hostias o qué? Ah, no. Tengo que hablar con este. Vale. Uno con esta, mejor dicho. Una elfa. Elfa oscura. Vale. Sí, quiero luchar. Me la suda el estilo mientras surres al oponente. Toma ya. Me encanta este tipo de diálogos. Ah, bueno. Vale. Puedo ganar dinero. Muy bien. Quiero luchar. Quiero luchar. Firmar y devolver el papel. Vale. El errante. El destructor. El destructor. El destructor. ¿Quién? El errante. ¿Qué quieres? Sí. El fantasma errante. O el guerrero errante. Ahí va. Si quieres, puedes caer en el rango. Empecemos. Bien. Solo vá con los monigotes. Sobrevive a la turba. ¿Eh? ¿Pero qué puta mierda es esta? ¿Contra tres? Oye, hija puta. Esto no lo habíamos firmado así. Me van a dar de hostias. Me van a dar de hostias, verás. Y no puedo cambiar ahora. Ah, ¿puedes verlos chivar? El suelo glistando en sus paredes. Con comentaristas. Y, de verdad, porque saben que solo uno de ellos dejará la pared en ambos pies. Me encantan los diálogos. La cata, curtijo, la tormenta. A Simael Roth, el vagabundo. Y a Tamás Chagar, el derviche. Bueno. No puedo cambiar ahora mismo de arma, ¿eh? O sea, no me deja interactuar con nada, ni moverme. El ejem, errante. ¡Fight! 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 Vale, pues... Yo creo que optaré aquí por... Por un esc... Por escudo, ¿vale? Un escudito. ¡Mierda, su puta madre! No tengo ni un escudo encima. Lo he vendido todo. Pues... Arco, ¿no? Bola de fuego. No lo tengo cargado. A ver, ¿puedo...? No tengo para cargar tampoco. El hacha. Uy, el hacha de él. ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Hostia! ¡No es! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Hostia que me... ¡Uh! ¡Pero esto qué puta mierda, eh! ¡Esto qué puta mierda, eh! ¿Habéis visto cómo ha cogido el nota y le ha pegado un montón de rodillazos en la cabeza? ¡Eh! Vale. Vale. Voy a coger el hacha. Me cago en tu puta madre. ¡Hostia! Quita muchísima vida, eh. ¡Vale! Está muerto, está muerto. ¡Espera, espera! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, eh, eh! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Vale. ¡Pociones, pociones, pociones! ¡Puta madre, cabrón! ¡Sola ahí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vale, vale, vale! ¡Hijo de la gran puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Escudo a cero! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Hostias! ¡Esto me lo quedo porque a mí me ha linchado que no veas! Bien, ya tengo un arco de rayos, el que quita energía y un arco de fuego. Me viene de pu... De... No voy a decir cómo me viene, pero me viene bien. Me viene muy bien. ¡Oh! ¡Escudo de acero fino! Este es de este juego porque, que yo sepa, nunca lo había visto, ¿vale? En otro juego. Bien. He sido rápido. He sido rápido. Al recoger todas las cosas, ¿vale? Y ha sido un acierto muy grande porque, como habéis visto, pantalla en negro, carga... Una carga que no se ve, pero una carga al fin y al cabo. Y ya no se puede recoger lo que es el loot, ¿vale? Perfecto. Me ha venido muy bien el recoger todas las cosas. Así que, ¿vale? Recibe la recompensa de Rasha. ¡Rasha Zasgul! Vale, voy a guardar el hacha. ¿Qué ha dicho este? ¡Hostias! Bueno, pensé. Y yo... ¡Alucinante! ¡Alucinante! Este juego me acaba de dejar alucinado. Pero alucinado, vamos. ¿Os habéis dado cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta de lo que acaba de pasar? El desconocido estaba hablando con esta, ¿vale? Con Rasha. ¡Sí! Y una vez que ha terminado de hablar con ella... Se ha dirigido hacia mí y me ha dicho, ¡Buena pelea! ¿Vale? Incluso la conversación que han tenido ellos dos ha sido muy intensa. Porque, de hecho, el desconocido parece ser que es un personaje bastante peligroso porque ésta... Estaba acojonada. Estaba acojonada. Alucinante, alucinante. Este juego cada vez me está dejando mejor sabor de boca. Y en el momento en el que le metas más contenido o yo le metas mods de historias que hagan para este juego va a ser la hostia, pero la hostia en verso. ¡Ah, tú! ¡Bien pensado! ¡En serio! ¡Aquí es tu compartida! 150 y 1206 de experiencia. ¡Ah, no! Siguiente nivel en 1206, vale. ¿Peleo otra vez? Vale, en un par de días. Ah, mira, ya me aman. Soy un novato al que me aman. El errante, ahí va. Voy a optar ahora por el escudo y... y algo, ¿vale? A ver si tengo algún arma... de una mano, no lo sé. Creo que no tengo arma de mano. De una sola mano. ¡Fight! Vale. Voy a mirar si tengo arma de una sola mano. Que no, no tengo, pero... 8 y 8, ¿vale? Voy a optar por esto. ¡Hostia! ¡Vaya galleta! ¡Vaya galleta! ¡Me han soltado! Oye, pero no se veis con vuestra puta madre. No sé. Vale. Esto creo que vamos a... Son demasiado duros, ¿eh? Son demasiado duros. ¡Vaya hostia! Me ha soltado que me ha quitado toda la puta vida. Toda la puta vida. Espérate. Es que... Es que se lanzan a de huello nada más empezar. Y yo necesito aquí algo. Yo necesito aquí algo. A ver. Es que me van a machacar. Es que me van a machacar. Vale. Aliento mortal. Cadena de relámpagos. ¡Joder! ¡Ya me ha dado! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ya me ha dado! ¡Ya me ha dado! Estos son los de destrucción. A ver. Voy a... Voy a optar por este. No, nueve de daño. Es que necesito algo que quite más. Bola de fuego. Dieciocho. No voy a salir de aquí con vida. No voy a salir de aquí con vida. A ver. Misiones. Voy a coger una misión. Vale. Un mercader habla de un asesino hábil. Tanto en el sigilo. Vale. Esto voy a marcar. No me marca. Tampoco esta misión. Vale. Esto es lo que... Una efigie conmovedora. Visita a Andrasta San... Y comprueba que está bien. Está... Mi señor. Vale. Bien, 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 bien. Que me dejes tranquilo ya. Que no me estafes. Coño. Las pantallas de carga son muy... Son muy cortas. Eso se agradece muchísimo. Muchísimo. Hostias. Creo... Creo que va a ser... Llamadme loco. Pero yo creo que... Esta puerta se abre... Dándole a la mierda esa. Así que vamos a probar... Si pasa por aquí la flecha. No. A ver si agachándome un poquito... Y puedo alejarme un poco por aquí. Bueno, aquí no me podía hacer nada, ¿no? Me voy a tomar. Vale, yo creo que tienen que abrir ahora, ¿eh? No. No funciona. Sí. Vení para... Cabrones, pero ¿queréis abrirme? O es que yo tengo aquí... A ver, aquí tiene que haber alguna... Algo. Aquí tiene que haber algo. A ver. Aquí tiene que haber una palanca o algo porque no es normal. Esto. Porque no se puede pasar por aquí, ¿o qué? Oye, ¿me podéis abrir, o qué? Estoy aquí. Abrirme. Y luchamos. Espera, espera, espera. Ahí está, ahí está, ahí está. Espérate, yo tengo alguna magia de... 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 No, psicoquinesis no es... Vale. Eh, hostia, ¿cómo se llama la magia esta de... Telepatía, ¿no? Telequinesis puede ser, ¿no? Psicosis, ¿no? Telequinesis. Bien, telequinesis. Vale, vale. No. Nada. Pues nada. La mierda. Yo no sé qué coño ha pasado ahí. Es que tendría que haber algo, tío, para poder... Entrar. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Tu puta madre! ¿Dónde ha salido este? Ahí, ahí. ¡Defendedme! Mira, aquí está el asesino. Hostia. La he linchado en nada. Asaltante. Eh... Hacha de guerra de hierro. Cuero pesado. No hay ninguna... No hay... A ver, este ha tenido que salir por algún lado, ¿eh? Este ha tenido que salir por algún lado. A ver... Esto no me salió a mí antes. Esto no me salió a mí antes. ¡Oh, estúpida! Todos ellos. Barracón. Yo creo que voy a probar por aquí. Por el barracón. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Por dónde ha salido el asaltante? No, aquí. Una mierda para mí. ¡Una mierda para mí! ¿Estás de la superficie, ¿verdad? Ellos dicen que Taylor Aranthiel regresó. Esperamos que él sepa quién regula este lugar, también como la verdadera chesedad. Una cosa es cierta y es que... ¿Por qué estás parando? El asaltante ese ha tenido que salir por algún lado. No, no te he dicho nada. ¡Hala! Y yo juraría... Juraría... Que... Que al que has matado, al asaltante... Es uno de los que estaba allí con... Con el de este, con el otro. A ver, a ver... Voy a mirar otra vez. Bueno, niña abandonada. ¿Qué coño va a tener la niña abandonada? Pues mierda, encima ya está. Harapos y mierda. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí yo estoy seguro que tiene que haber algo. Una palanca o algo. Porque yo no sé cómo coño voy a abrir esto. Vale, voy a intentar. Vale, ahora solo hay uno. En teoría, la puerta está por allí. Ha salido, ha salido, ha salido. Sí, 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 sí. ¿Habéis visto cómo el circulito rojo de arriba ha desaparecido? Ahora me lo encontraré aquí, verá. Vale, por aquí, por aquí tiene que ser. A entraña, a barracones, tiene que ser por aquí seguro. Si no es que no me lo explico, vamos. Viejo campamento. ¡Eh! Tu puta madre, coño, eso me ha dado, mi puta. ¡Eh! ¡Coño, que me mata la puta rata, ¿en serio? ¡Hija de puta! ¡Rata loca! ¿Y tan loca? ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre, vamos! A ver, la sanación es... Esta de aquí, ¿no? Sanación, Rampoco, venga. Vale, no puedo, no puedo porque es demasiado poderosa para mi nivel. Entonces, sanación, Rampoco, uno, venga. Vale, tengo un 78% de fiebre de arcanista, ¿eh? Así que lo que haré voy a... Voy a reducirla. Vale, y otro 20% más. Sería un 18,2, me viene muy bien. Ahora, ya que no tengo... Vamos, ya que no estoy en combate, voy a comer. ¿Vale? Porque así recuperaré... Vida rápido. Libro aprendizaje, nada. Carne asada, bien. Esto me va a recuperar muchísima vida, pero muchísima. Voy a esperar a que se recupere la vida. Voy a beber un poquito. Y... Cuando tenga toda la vida completa... Y ahora voy a cargarme a la puta mierda esta. ¿Qué te va a cagar, rata loca? Te va a cagar. Toma, hija puta. Yo no entiendo. Sinceramente, no entiendo que tenga una puta armadura. Colosal. Y me quita un huevaco de vida. No lo entiendo. Martillo. Es un martillo para pegarme en la cabeza. Quiero un martillo. Para pegarme en la cabeza. ¡Ey! Mira. Mira, 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 mira. Yo tengo alguna magia para convertirme en fantasma. Porque esto estaba en el otro Skyrim, ¿eh? Bueno, otro Skyrim. En el Skyrim. Este no es un Skyrim. Cofre espectral. Esto es para invocar un cofre. Que está de puta madre. Lo que pasa es que ahora mismo no... O sea, para poder disponer de un cofre siempre que yo quiera. Incendio. No me sale. Es que no me sale la puta mierda esta. Vale, me sale para allá. Este es el mismo sitio donde yo he venido, ¿no? Estoy muy hungry. No eres uno de los mercenarios, ¿no? ¿Tadum-dum? ¿Es sufrido? No, este es dist... ¿Soy yo o estoy yendo por otro sitio distinto? No, este es el mismo sitio donde yo he venido. Vale, a ver. Yo creo que... Si es otro camino distinto, por lo menos. Hijo de puta... Toma, venga. Toma, toma por culo. La que le he dado. La que le he dado. Toma ya. Lo he reventado. Y aquí tiene que haber cositas chulas, ¿no? Digo, ya, a ver, aquí arriba Voy a ir looteando De arriba a abajo ¡Mago, mago, mago! ¡Hielo, mago de hielo! ¡Ya! Lo he fundido de una puta flecha, ¿eh? Lo he fundido de una puta flecha A ver, esto... El maná se regenera más rápido Voy a cogerlo porque el maná se me regenera muy lento Entonces, si yo, por ejemplo, quiero regenerar ahora mismo el maná Por lo que tendría que hacer es equiparme esto Y ya el maná se... ¡Ah, la pierna, la pierna! ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, coño! Buscar libros, a ver La Santa Orden, voy a cogerlo La senda voy a cogerlo Esta aquí, a ver Este ya lo he leído Todos los libros que aparezcan con este ojito Es que lo hemos leído Bastón de chispas ¡Perfecto! Ya tenemos un arma más Botas de acero fino Voy a cogerla porque los mismos son mejores que las mías ¡Mierda, le daba el micro! ¡Joder! Bien Hablando del micro El micro es nuevo, ¿vale? Así que supongo que se escuchará mejor Digo yo Más nítido y más claro Porque mejor que el otro que tenía Sí Sin dudarlo, vamos Joder, con el hierro, coño De momento No he encontrado nada para mejorar Nada más, Santa Orden ya lo tengo uno A ver, un segundo Voy a leer los libros que tengo Santa Orden Fuera Esto Fuera, no me deja nada A ver Vale Otro, bien Otro, bien Se ha visto por aquí un mosquito seguramente Vamos, lo he visto hasta en la cámara El hijo puta del mosquito Yo no sé qué coño le pasa a mi cuarto que atrae a los mosquitos No, no lo entiendo No lo entiendo Bueno, ya se han leído todos Así que Este Este no lo voy a tirar porque cuesta pasta Y esto para acá Perfecto Vino y vino Vale Puedo usar esto para crear comidas Sal y vacuno Vale, carnazada ¿Querés crear estos objetos? Sí Sí A ver, un segundo Creo que Será más fácil Si le doy Ahí va Si le doy al enter Zanahorias Brandiamargo 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 Puerro Todo lo que sea Alimentos Hay que cogerlos Porque nunca se sabe ¿Vale? Brandiamargo ¿Aquí qué libro hay? Ah, este es verdad Santa Orden Vestidor Nada Zapatos elegantes Voy a mirar un segundo A ver La armadura que me ha tocado antes Lo de las botas estas Botas de Serafino Catorce Diecisiete Catorce Diecisiete No entiendo ¿Por qué? Estas cuestan menos Que dan más defensa Y esta No lo entiendo La verdad A tomar por culo No las quiero Lo malo de Lo malo de De los lingotes Es que Pesan Pesan Y es una putada ¿Vale? Pesan porque todavía Todavía no sé Para qué los quiero Todavía no sé Para qué Bueno, sí sé Para qué los quiero Pero todavía no he encontrado Ninguna mesa Para Para trabajar Los lingotes ¿Vale? Y yo creo que Aunque el vídeo Me quede largo Este Voy a subirlo Tal cual Pero tal cual Qué raro Ah, vale Que es por aquí Ya digo Hostia, qué raro Que no encuentro yo Ningún Ningún pasadizo Ni nada Asaltante Va a morir Deja de cantar Que te voy a reventar Tiki 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 Ah Que te lo he dicho Que te voy a reventar Mierdas Que eres un mierdas Mandoble de hierro Coraza Espera Es mejor que la que tengo yo Ahora ¿En serio? Ah Estoy tonto Estoy tonto Perdido Estoy tonto Perdido Estaba con la Con la de mago Se me ha olvidado cambiármela Ahora me dice Que no, claro Estoy amamonado Perdido Pero amamonado Aliento mortal Vale Lo cojo Flechitas Daga de hierro Me interesa En la mesa La buscamos Bien Más Más dinero Cinta de cuero Bien Y esa suelta Cuanto pesa La Peso se lo gana Vale Esbozo Mineral Vale Joder 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 Seguramente Me tendré que encontrar Con el otro enemigo Que se ha quedado allí Pendiente Vale Pero todavía no estoy Vale Por aquí No 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 tengo más moneda Coño Me estoy partiendo el culo Para conseguir moneda Y me Y la estoy repartiendo Por ahí Como si fuera Aquí un millonete Y no Soy un pobre Hostias Un guerrero pobre Por eso soy un errante Voy buscando La comida Por ahí La música Está muy chula ¿Eh? Del juego este No te he dicho nada Barrio foráneo Vamos a ver Por favor Necesito ya Necesito ya Terminar la puta misión En esta Que llevo Dos horas Ya dando vueltas Que de hecho Yo creo que Que es demasiado largo Y al vídeo Voy a tener que editarlo Un poquito No, no lo sé Ya, no lo sé No, no quiero hacer negocios Contigo por ahora La música Está muy chula Está muy 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 chula Y ahí hay Algunos temas Que están Muy bien No todos Evidentemente A ver En serio ¿Dónde coño Me va a mandar? ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? Me va a mandar O sea Eso de allí Me había parecido un dragón Vamos ¿Dónde coño Me va a pagar ¿Sí? Oh, mierda Espérate, espérate Espérate ¿Dónde coño Está esto? Su puta madre Me va a mandar Otra punta del mundo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada Aquí se va a terminar El capítulo de hoy Porque yo paso De estar dos horas Más Grabando Y que el vídeo Se me haga eterno Pa' ti el elucto El elucto Cerdo Que eres un cerdo Como este Cerdo como este Pues nada Yo Para el próximo capítulo Ya Estaremos allí ¿Vale? En el próximo episodio Estaremos allí Donde está esto ¿Vale? Que está a tomar por culo De lejos Y veremos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Porque yo no sé De qué va la misión No me entero de nada Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima